ya una consulta más tipo prueba un poquito más difícil ya por ejemplo la siguiente ya tenemos producto sería así como mostrar el nombre y el precio y el ida fíjate que el orden es importante ya dije nombre precio y el ida fíjate de todos los productos todos productos cuyo nombre comiencen con v j h o sea v o j o h y además que su precio sea inferior a 10 mil pesos ordenados por precio de forma ascendente o sea no sé si muestra el dato ya pero debe estar esa consulta aunque no muestra información alguna idea que yo como comenzamos nombre precio perfecto producto aquí viene Where Donde el nombre Ya, donde el nombre Like B, ¿no es cierto? And o no No sé, para ir an o or Porque sería b, j o h Correcto, or ¿Qué cosa? Ah, sí, el like también Sorry No, or nombre De nuevo, ahí tienen muchas dudas Para probar, or nombre Like ¿Cuál es la otra? J Or y lo mismo Nombre like h Además que su precio sea inferior Entonces aquí Por favor mirar para acá Y después copiar Nosotros Acá tenemos los or Porque es O que empiece con b O con j o con h Si por qué razón Usted le pone land Quiere decir que debe empezar con b Y con j y con h Pero empezar junto Y es imposible ¿Ya? Entonces ahí vamos a gustar Ahora viene land Ahora viene land Y como tenemos una fusión Entre or y ant Usted Agrupa Todos los or Agrupados Viejo Sí, sí, sí A no dudar No or like Ya Siempre Nombre, or nombre O sea, igual Agrupó los or Y vendría el and De decir Además de su precio Sea inferior a 10.000 pesos O sea, and O sea, además y Que el precio Sea inferior Menor a 10.000 pesos Ordenados Order By Precio Precio De forma Ascendente Y como no hay otro and Usted no agrupa Si hubiese sido otro and And Y agrupa Y agrupa Entonces quiero donde el nombre sea B, J, O, H Y que el precio sea 10.000 No sé si arroje datos Pero esa consulta está bien No hay ninguno De los productos Que digamos Coincida con esa norma Pero la consulta Está bien Tómenselo como Alguna web Donde usted dice Oye, quiero ver los productos Que empiecen con B, J, H Menos 10 de lucas No hay resultados Puede ser Pero la consulta está bien Ya Entonces no olvidar que Ahí ya fíjate que tenemos Una sola tabla Pero la estamos compliquezando Ya Sería From Marca Pero es que en Marca No hay precio Estamos fritos Ya Es que no sé si no agarra Porque hay con B Productos que empiecen con B Creo que no A ver, veamos 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 el tiro aquí Tenemos No, pues no hay ninguno B, J o H Claro, y no hay ninguno Sería P L o B Por ejemplo Ya, P, L o B Por ejemplo Con P Con B Como para que salgan datos Dice, ¿no es cierto? Y con L L Un vino Perfecto Mira Vinotinto Voy a estirlo Metado Eso Ahí sí P, B o L Claro Era mejor Colocar Ahora Si para la prueba Usted sabe que La consulta está bien Y no arroja datos Quiere decir que no Que no No hay ninguna coincidencia Con la condición Que usted le puso ¿Ya? Pero si usted sabe Que están los datos Por ejemplo Que hubiese Algún producto con J Y no aparece La consulta está mal Evidentemente Entonces ahí Ir ustedes jugando Bien, entonces Si se fijan Empezamos Super tierno O sea Los usuarios Que empiecen con D Hasta llegar a algo Un poquito más Más grande Con una tabla ¿Ya? Bien Atención Vamos con algunas consultas Más exageradas Silencio un poquito Vargas De ahí cuenta Como Raúl Le ocurrió algo ahí Y a ver Tenemos así ¿Ya? Vamos a la consulta Número 9 Por ejemplo Vamos a ver Todos estos datos Todos los datos De oferta Pero en vez Del ID Que muestre El nombre Del producto Y el nombre Del usuario Ya sería ideal Porque si yo hago Por ejemplo Listado de ofertas Con todos sus datos O sea Todos sus datos Se refiere Nombre del Del producto Y nombre del usuario ¿No es cierto? Si yo digo Ah Listado de ofertas Perfecto Select todos From ofertas Lo que hace es Mostrar todas las ofertas Pero Muestra los ID Del producto Y del usuario No sé si me entienden Entonces eso Estaría Estaría malo Siempre pónganse En el En el caso De una página web Donde usted quiera Alistar Sojamos Como jefe Cuáles fueron los cambios Y dice Y desde el producto 1 Ya imagínate que hay 1000 Y del producto 1000 ¿Cuál es el 1000? Entonces No jefe Que tiene que Usted con esta hojita Usted busca el código Ya es flight Busca el código aquí No Entonces Olvídese de eso Entonces sería Lo siguiente Primero Los pasos Que son 4 Primero Identificar Que quieren mostrar ¿No es cierto? Lo primero que yo quiero mostrar Vamos a hacer aquí un No sé si es que se puede Pero Ya Aquí estamos Primero Identificar Que quiero mostrar Y dice El listado De todas las ofertas O sea Yo voy a marcar Con Con azul Lo que yo quiero mostrar Mira Sería Ese dato El ID de la oferta La fecha Ese dato No lo quiero mostrar Yo quiero mostrar El nombre del producto O sea Quiero mostrar Ese dato ¿Lo ven o no? ID del usuario Tampoco Quiero mostrar El nombre del usuario ¿Ya? El precio Si Porcentaje Si Estable Si Que quiero mostrar Y los datos Están En esa tabla En esta Y en esa El from ¿No es cierto? Entonces Comencemos Sería Como los datos Están en 3 tablas Tengo que hacer Referencia a Oferta.id Coma Oferta.fecha Coma Producto.nombre Coma Usuario Punto nombre Coma Oferta.precio Coma Oferta.presental Punto significa Referencia Punto significa De hecho sería así como Tabla.campo El campo es parte De esa tabla Y claro Lo puedes tomar Como una ruta Entonces Veamos Esto fue lo que vimos El día viernes Por si acaso Vaya a estar Pero Brígido Para el tema Select ¿Qué lo quiero mostrar? Y comenzamos Oferta.id O sea Oferta.id Coma Oferta.fecha Coma Y vendría El día del producto No Sería Producto.nombre As No sé si es que se guarda En el as Claro Como Como producto Por ejemplo O sea Que muestre En vez de Que muestre La frase Nombre Va a mostrar Producto Después vendría Usuario Usuario Punto Nombre Viejo Sí Porque es una palabra reservada Es que Sí Sorry Es que Es que Nombre As Usuario Por ejemplo Lo vas a ver En el select Básicamente Cuando yo ejecuto Esto Viejo Por ejemplo Aquí mira Viste que dice Id Fecha Id Producto Todo eso Esos son los Títulos ¿No es cierto? Si lo dejo sin el as Va a decir Id Fecha Nombre Porque se llama nombre Y acaba de decir Nombre también Entonces en vez de que Muestre nombre Nombre Voy a mostrar Producto Y Usual Mira Déjalo Déjalo sin el as Viejo Para que veáis Como se ve ahí Y como se ve acá Después viene El precio De la oferta Oferta punto Precio Oferta punto Porcentaje Establecí Que quiero mostrar El primer paso Primer paso Y fíjate que dice Dice lo siguiente Dice Listado de ofertas O sea Están todos los datos Ya No hay No hay ningún Where Aquí Hay un Where Para unir Las tablas Pero no un Where Por ejemplo De los productos Del día No hay Ninguna Digamos Condición Explícita Entre comillas Si hay una Implícita Que es unir Que lo vamos a ver De ahí Por ende El El from Serían Yo saqué datos De aquí Perfecto From esa From esa Y from esa Saqué datos De las tres tablas No Ese orden Va a dar igual Yo puedo decir From producto Oferta Usuario Usuario Producto Oferta 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 Toda la combinación O sea From Usuario Producto Oferta Todo esto Bastián Está en el video Que me mandé La otra Yo no me acuerdo Si eran varios O no Pero Está en esos Era uno Ya Está explicado A full Y todo el tema Por si Tiene alguna duda Ese era el paso 2 Que era ver De donde saco los datos O si en el Where Utilizo algo Ya Por ejemplo Si en el Where Hubiese dicho Poner atención Mostrar Las ofertas O sea Nombre con todos esos datos Pero de la marca Hellman Yo digo Ah de la marca Hellman O sea sería From Esa 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 Y esa Ya Pero todavía no Es que todavía no Finalizo ¿Sí? Claro Ansiedad Bien Tercer paso A ver que tú Tú no estás Y tampoco se ¿Viste el video? Es que Bien Filo Eh Ok Te llamamos Donde Y viene El Tercer paso Chiquillos Que es La unión Que ese día Yo la hice Con verde Fíjate que yo tengo From Esa tabla ¿Sí o no? From De hecho From Esa Esa y esa Y debo unir ¿Cómo se unen las tablas? Mira Aquí hay una unión ¿No es cierto? Por eso yo digo El producto Que es acá Se une Con la PK Cada FK Se debe unir Con su PK No vaya a ser Por ejemplo Idea de producto Con nombre No hay sentido Idea de producto Con precio Tampoco Idea de producto Con marca Menos todavía Idea de producto Con la idea del producto Mira que suena tierno ¿Ya? Entonces hago esa unión Y la unión se hace Con el signo igual ¿Ya? Esa es una Y la otra que tengo que hacer es El ID del usuario Con Con ID del usuario ¿Ya? Y lo uno Con el signo Y con el signo igual O sea Son dos uniones ¿Ya? Vamos a hacer esta primero Producto Mucho ojo ¿Cómo se haría? Producto.id Sea igual A oferta.id Producto Ahí une ambas Y usuario.id Igual a Oferta.id Usuario O sea Ahí estoy Y en el nombre Vamos Sería entonces Producto Punto.id Que es la PK Se une con su FK de oferta Oferta.id Producto Insisto Esto no entra Para la prueba Pero va a servir mucho Para las pruebas siguientes ¿Ya? Ahí yo uní El producto Que es la PK Con la FK Que es el ID del producto No vaya a poner ID marca Por ejemplo Porque ahí estoy uniendo La marca con el ID del producto Que nunca va a ser igual O sea Ahí yo uní Esa relación Bien Vamos a unir esta Que sería Usuario.id Perfecto O sea Digo And Usuario.id Que es la PK Sea igual A la FK Que es Oferta.id Usuario ¿Perdón? Mira el viernes Me hiciste la pregunta Y te dije lo mismo Y ahora te decía lo mismo Yo no me acuerdo Si se llama de una forma Viejo Si sé que tiene Algún nombre No, si Si sé que tiene un nombre Pero yo No me lo sé Y me siento doblemente Ven que Aunque De nuevo te digo Exactamente Lo mismo que dije Lo mismo Eso fue reuniendo No, pero yo 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 Me siento venca Debe tener algún nombre Viejo así como Select algo Pero no No lo sé No lo sé Perdona Perdón A ver Hay uní Mira Bastián Y Mauro Que son los que faltan Uní Esa hora O sea Uní Aquí Y recién Con ese select Yo soy capaz de Con ese select Que está ahí Para que me entiendan Es el select Todo from O sea Esa es la base Si yo ejecuto eso Se va a ver Siete productos Perfectos Pero con los nombres Lo ven o no? O sea Dani Pollo entero Dani cerveza Vargas Lomo Y Choribán Joaquín Vino Mayo Choribán Y Cerveza No Choribán Veneza Y vino Ya Buena Buena Buena